Pues que tal mis amigas y amigos de YouTube, estás en FUAD VIDEOS y vas a ver nuestra cápsula con tu amiga Fabi Como están todos mis suscriptores y suscriptoras, les mando un currero de salud, un currero de abrazo Y bueno acuérdense que estoy en corazón rojo de fondo negro, dale like y sigue haciendo crecer mi canal Muchísimas gracias, mira en esta cápsula te voy a decir como tienes que dorar tu tortilla Así, así la tienes que dorar y ponerle lo que es un alambre con bistec Ya partidito, cebollita y tantito ajo, este alambre ya lo tengo hecho, ok, miren Entonces este es mi alambre, aquí tiene lo que es el nopalito, ok, el nopalito, la carne, la cebollita y por ahí están los ajos Esto es a vapor, vean, ok, entonces tiene nopalitos Este puedes ir a comprar la carne, el bistec o la carne para asar o el bistec para lo que es este Para guisado y vienes, lo lavas, lo escurres, lo fríes Primero pones tu sartén, la cebollita en rebanadas, partidas, ok Y después del ajito, luego los nopales hasta que se cozan y por último la carne para que el nopal agarre lo que es este El sabor del jugo de la carne, verdad Aquí estás comiendo calcio porque el nopal te aporta mucho calcio La cebolla y el ajo te cuidan tus articulaciones, ok Entonces esto es lo que le vas a poner aquí, a esta tortilla, ve Si te fijas ya está haciendo burbujitas el queso Y entonces ya que el queso esté así, lo que le vamos a poner es Aquí está el bistec, el alambre, ve, que rico Ve, que rico Así puedes hacer unas tortillitas tipo volcanes, verdad Tipo volcanes O si quieres cerrarla Le puedes hacer esto, cerrarla un poquito Y ya tienes taquitos sudados, doraditos De alambre con queso Con queso Oaxaca, ve Que rica mis amigas y amigos de Youtube Así lo puedes hacer, ya sea en volcán Como te enseñé, la tortilla extendida O así la tortilla un poquito dobladita, ok Bueno, acuérdense que estuvieron en FAD videos Aprendiendo otra cápsula con tu amiga Fabi Quita el estrés, sé feliz Y acuérdense que la sonrisa es la terapia del ser humano Y bueno, nos vemos hasta la próxima cápsula Que estén muy bien, bye